Y ahora pasamos a nuestro concurso. Ya lo saben, se pueden ganar unos muy buenos CDs. Solo pongan atención en el siguiente videoclip de Amon Blacht de la cantautora Mine. ¿Listos? Die weißen Fahnen rausgehängt Ich bin dir längst ergeben Mein Herz Und mein Kopf schreit, hey Und der Mond, und der Mond lacht über uns Und mein Kopf schreit, hey Und der Mond, und der Mond lacht über uns Escríbanos su respuesta a la dirección que ven en pantalla. Voltastrasen número 6 en Berlín, Alemania. También nos pueden enviar un fax al 49 30 46 46 6505. O mucho más sencillo, mándenos un e-mail a magazines arroba dw.de. Recuerden escribir también su dirección de casa. Los discos que hoy se pueden ganar son de los Sonne Mannheims, Alle Farben, de los futboleros Sportfreunde Stille Y uno de Metal de Edgay.